De Isaac Oliva Es muy bello el camino Hola, ¿qué hay? Ya vuelto hemos de vernos Siempre por el camino Aquel árbol Que creció Aquella romería Aquel mendigo Aquella carretera que no estaba acabada Aquella casa de un obrero No revocada aún Y después sí Aquel nido con unas pocas pajas Y luego con polluelos Aquellos niños que te dicen adiós Y luego entran en quintas Aquel toque de campanas Pausado Obsesionante Y luego que te dicen Que si era por tu amigo Aquel paisaje gris O antes blanco Por la nieve y luego verde Aquellos ingenieros Que clavaban estacas Y miraban por el ojo geodésico Aquellas obras Que apenas comenzaron Y a la vuelta subieron quince metros Aquel águila Los patos Aquellos segadores Y antes Aquel trigo que no lo parecía Porque ni verde era Y ahora está dorado Es muy bello el camino Pero todos los días Y piensas en aquellos que habitan en las casas Sin horizontes lejanos Sin paisajes Sin calores ni fríos Sin flores y sin nidos Sin amigos mendigos Sin algo que les quite de morder al vecino Sacando tajadillas de vidas y de honras Es muy bello el camino La oficina La fábrica Cualquier laboratorio El hospital La cárcel Son iguales Aparte eso Existe el camino Y en él van la verdad y la vida Por eso Probadlo Es muy bello el camino Gracias por ver el video Gracias por ver el video